Bienvenidos a FEMERIDES, la sección histórico-cultural de TEC Televisión. El día de hoy presentamos el 10 de noviembre, pero no de hoy sino del año 1888 en Londres, Reino Unido, ya que es en el día de hoy cuando se produce el asesinato de Mary Kelly, la última víctima conocida de Jack el Destrepador. Se trata de una joven y agraciada prostituta de 25 años que es descubierta degollada y con el vientre abierto. En poco más de cuatro meses han aparecido asesinadas siete mujeres, todas son prostitutas y el escenario ha sido siempre el distrito Hessen. Todos los cuerpos han sido horriblemente mutilados, por lo que el periodista de Sundance Times, Francis Thutman, apoda Jack el Destrepador al autor de estos horribles crímenes. Respecto a la verdadera identidad de Jack no hay muchas luces, ya que los agentes de Scotland Yard nunca consiguieron detenerlo, pese a ser muchas conjeturas respecto a probables sospechosos y posibles móviles. Avanzamos desde entonces hasta el año 1928 en el Japón, ya que es también en un día como hoy luego de dos años de la muerte de su padre, es que es coronado de emperador Mishinomiya Hirohito, siendo este el número 124 de una línea sucesoria que viene gobernando el Japón desde el año 660 a.C., siendo esta la monarquía más longeva en la historia del mundo. El emperador Hirohito reinará en una de las etapas más turbulentas en la historia de su nación, y lo hará como monarca absoluto con poderes ilimitados. Tras la rendición de su país al término de la Segunda Guerra Mundial, Hirohito será despojado de sus poderes y obligado a renunciar a su divinidad, aunque seguirá como monarca hasta su muerte en 1989. Hirohito de alguna forma pasó a la historia como el emperador que llevó a su nación a la completa destrucción. Hablamos de dos ciudades completamente desaparecidas, Hiroshima y Nagasaki, y así también una nación completamente devastada por los bombardeos de los aliados. Y sin embargo, que Hirohito perdiera todos sus poderes gracias a este conflicto significó el resurgir de Japón, ya que estos poderes ahora recaían en el parlamento japonés, el cual se dedicó a occidentalizar a su nación y así también a industrializarla, consiguiendo que Japón a día de hoy sea la megapotencia económica que conocemos. Avanzamos desde entonces hasta el año 2019 en Bolivia, ya que es también en un día como hoy, tras tres semanas de disturbios al conocerse el fraude electoral en las elecciones presidenciales, es que el presidente Evo Morales, en un mensaje televisado, dimite al cargo presidencial. La rebelión policial del viernes en Cochabamba, que se contagió en buena parte de las comisarías del país y un rotundo pronunciamiento de las Fuerzas Armadas sugiriendo la renuncia presidencial y advirtiendo que actuarían contra grupos armados que imponían el terror durante las tres semanas de sublevación popular, acabaron con los 14 años de gobierno de Evo Morales. Lo cierto es que Morales ya había cambiado la constitución en su país para conseguir la reelección inmediata. Sin embargo, luego de 14 años ya era completamente ilegal que éste pudiese volver a candidatearse. Sin embargo, hizo un plebiscito para consultar a la ciudadanía si éste podía volver a hacerlo. La gente le dijo no gracias, y sin embargo éste fue al Tribunal Constitucional y consiguió su nueva candidatura, la cual ganó haciendo fraude, por lo que claramente ya se estaba convirtiendo más en un monarca que un presidente. Afortunadamente, este país a día de hoy ya da cuenta con un nuevo presidente. Y hasta aquí las efemerides del día de hoy. Como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!